Muchas gracias, porque saben que estoy en el Launtenis y miren con quién me encontré, con el señor Diego Forlán haciendo deporte de mañana. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, bienvenido a desayunos. ¿Qué viniste a hacer? ¿Un poco de tenis, gimnasio? No, sí, tenis. Tenía de 8 a 10 y bueno, ahora estaba tomando algo ahí con paz y bueno, justo me agarraste de casualidad. Y les interrumpimos el desayuno y muy buena onda, aceptó la nota. Diego, ¿con qué expectativa vivís el Mundial, que ya estamos ahí? Bien, obviamente que contento de estar en el Mundial. Hay que ver de qué manera se conforma el plantel. Obviamente que la ventaja de tener nosotros, todas las selecciones, bastantes jugadores más de lo que era anteriormente. Y bueno, después, Uruguay es competitivo. Por más que puedan haber algunas bajas sensibles dentro de lo que es los 11 que pueden llegar a ser los titulares. Pero igual hay buenos jugadores, hay jugadores que están en un grandísimo nivel. Así que las expectativas son buenas. El otro día te escuchaba hacer unas declaraciones y claro, no estamos acostumbrados los uruguayos a que te genere incertidumbre. La defensa más que nada, no por la calidad de jugadores, sino por las lesiones y bueno, el momento de algunos futbolistas que llegan ahí medio justo. Sí, sí, lo hablaba justo porque estaba ahí en las entrevistas ahí en Argentina y es verdad, mismo ellos me lo decían, ¿no? Cómo ellos te ven, lo ven a nosotros de afuera. Y generalmente Uruguay siempre, tanto de las puntas, tanto en el... Sí, en el fondo. Defensivamente. Y adelante, decir, en los últimos, yo qué sé, no sé, la historia del fútbol, que generalmente no hemos tenido problemas, ¿no? Entonces, hoy en día estar con la línea de cuatro en un momento donde no sabés quiénes son los que van a ser titulares y más aquellos que uno pensaba que podían llegar a estar en esa línea de cuatro y obviamente lo que es ofensivamente, están bien, obviamente están teniendo actividad, pero no dejan de tener la edad que tienen y bueno, habrá que ver de la manera que llegan, administrar los minutos, pero obviamente que igual, ofensivamente no es el problema, digo, tampoco creo que sea un problema obviamente defensivo, pero sí, obviamente querés llegar al Mundial con todas las armas, ¿no? ¿Cómo ves el momento de Fede Valverde? Espectacular, la verdad que partido a partido creciendo, están en un grandísimo equipo y se lo notan físicamente bien, técnicamente, el gol que hizo el otro día fue un golazo que demuestra la confianza que tiene en este momento y la verdad que no viene bárbaro. Una de las últimas y ya te libero porque te cortamos el desayuno. Bueno, ¿cómo viven, por ejemplo, me lo vas a decir de cómo lo viviste vos, pero una estrella como Luis Suárez, como Cavani, sabiendo que van a jugar su último Mundial, ¿te genera como una presión extra o una adrenalina diferente? Yo creo que, a ver, conociéndolos, obviamente tampoco es que uno lo conoce tanto personalmente, pero sí haber compartido con ellos, yo creo que lo van a disfrutar, sabiendo que es un privilegio para ellos tener la oportunidad de jugar otro Mundial, no creo que lo van a ver como este es mi último Mundial y tiene que ser perfecto. Entonces, si vas de esa manera, capaz que es más complicado. Entonces, yo creo que ellos lo van a tomar como es, es un Mundial con la selección, el privilegio de poder estar dentro de un Mundial a la edad que ellos van a jugar un Mundial, que no es sencillo para cualquier jugador de fútbol, y eso habla del cuidado y el trabajo y lo profesional que son cada uno de ellos y disfrutarlo de esa manera. Entonces, no creo, son inteligentes y son jugadores que nos han demostrado su experiencia, la manera que se maneja. Entonces, yo creo que lo van a tomar de esa manera, disfrutar partido a partido y, bueno, después verá hasta dónde llega Uruguay. Muchas gracias, Diego. No, de nada. Bueno, ahí teníamos la palabra en vivo de Diego Forlán. Vuelva en un ratito. Impecable, Nadia. Hola, So. Qué crá, ¿no? Interrumpir.